¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso otra vez en Marvel Avengers Audience Y bueno, con la novedad de que ya inició la Operación Especial Número 15 me parece Y bueno, pues vamos a jugarla Vamos a jugar la Operación Especial Y... nos trae una forma diferente de jugar la Operación Una nueva forma de jugar esta Operación La Recompensa es Sister Grimm, Niko Minoru, Mironu o algo así Héroes contra Villanos Los Villanos de Cajas Al parecer es así Y bueno Bien, el Jefe Épico es... Capitán Britannia O es Hulk el Jefe O es Hulk Rojo el Jefe de la Misión Dependiendo qué onda con el bando, ¿verdad? Disculpen, estoy un poco enfermo Por eso no se había grabado, pero bueno Aquí está Héroes con Villanos ¿Qué escogeremos primero? Supongo que la tienes que jugar dos veces Por algunas misiones que te van a pedir Bueno, supongo yo Y conociendo a Play-Doh Eso va a ser seguro Bueno, pues... A ver... ¿Con qué nos vamos? Vamos a revisar el chat tantito Bueno, pues... Yo creo que vamos a ir con héroes Héroes, villanos Héroes, villanos Decisiones Héroes Vamos a jugar con héroes primero Vamos a jugar con héroes Operación especial 15 Si estaba bien Nico Minoru Ahí está Ahí está Las armas que podemos conseguir Las armas de cada misión De cada jefe Y bueno, pues vamos a darle Vamos a empezar a jugar Vamos a empezar a jugar A ver cómo... ¡Ah! ¡Es detonante! Pensé que iba a ser espía Pero bueno, es detonante Mejor aún Arcade Hay que matar Hay que derrotar A esos 10 Matones Solo son 34 días Bueno, pues vamos a iniciar A ver, a ver, a ver ¿En qué nos vamos? Ok, está bien A ver, vamos a escoger A otro héroe por ahí A ver, a otro héroe por ahí Ay, siguen hablando Por el chat Bueno Aquí ya ponemos Decisiones Decisiones Vamos a poner a Wolverine Vamos a poner a Wolverine Vamos a jugar ya de una vez Comienza Comienza, comienza, comienza A ver, a otro héroe por ahí Royales Ah, un casino Es como un casino Ah, este... Nuevas... Ya para hacerlo un poco diferente Esto Quedo bueno Vamos a darle con todo a este héroe Ahora ya Una vez No hay que dejarlos hacer nada Ahora electrosap A ver A nosotros Uy, esquivé Ahora sí El reflejo Me comparte Ay, este sí Me dio el martillazo Órale Ahora hay que acabarlo Sobrecarga completa Y salva De 21 disparos Uy, sí la aguantó Bueno, para la última Tenía buenas defensas en 4 Porque se aguantó Las dos primeras Bueno, pues ahí estuvo El primer combate De la operación Especial 15 Nos están dando 34 días Para terminar Las suficientes Para conseguir Los dos héroes Que es Nico Minoru Y Piedra Lunar Como el Héroe de cajas Bueno, pues si te gustó El video Deja tu like Suscríbete Si no lo has hecho Y bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta el Próximo video Con más Marvel Bye Maldito chat